Si se mata al malabar, no hay nada más que hablar. El desafío, el duelo entre el orden ordenando, la disciplina del crimen con uniforme, con la uniforma del actuar, en nombre del patrón, del sueldo, del pinochet postmoderno, el carabinero del arma cargada, hasta los dientes dispara a los pies para el trámite de rematarlo y huir sin nunca mirar atrás para no acudir al grito sagrado, el grito sagrado de la inocencia, del que creyó que nadie podría con su arte callejero que pudiese ofender el crimen organizado de las democracias genocidas. Hoy, no ayer, hoy está comprando misiles para su aristocracia marina. Francisco sangra como los Andes y estrena la furia donde están todos dormidos, donde está el mapuche en ese sur que despierta con sus volcanes como Francisco, corazón mío. Dice, nací en la loma de los pumas, Panwipuli, desde ayer que siento que ha nacido en mi gente la de todas las calles y decimos, no nos vamos a callar hasta que caiga el que no riega los rosales. Panwipuli, le dicen la ciudad de las rosas, ahora verán dónde están nuestras espinas. No vamos a matar al carabinero, pero a un carabinero vamos a destronar al que poda la vida. Lel Tume está cerca y vos con tu corazón de aquel toqui lautaro me salva mi memoria. Con las clavas entraron al palacio y con el malabar de la memoria a puro péndulo mató al déspota y al otro que estaba en el cuadro cayó rodando por la ladera. Ayer dije mis últimas palabras. Hoy serán las primeras de la Violeta Parra aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. rígida más gruesas y más gruesas las espinas las espinas las espinas en el hasta las